Bienvenidos a Huella Ambiental, un programa exclusivo de LP Pasión por el Derecho, dedicado a difundir lo más importante del derecho ambiental. Edición tras edición, profesionales destacados nos brindarán sus comentarios sobre temas realmente fundamentales para mantenernos informados con lo último y lo más reciente que debes conocer si quieres dejar tu huella ambiental. ¿Cuál es la importancia de la responsabilidad social corporativa? ¿Qué rol tienen las empresas para el cuidado del bienestar social? Para responder estas preguntas nos acompaña la profesora Nathalie Torres López, especialista en Derecho Ambiental y Gestión Social. La escuchamos, profesora. Quiero agradecer a LP Pasión por el Derecho por esta oportunidad que me brinda de realizar este podcast sobre una mirada desde la evolución de la responsabilidad social corporativa hacia la sostenibilidad. Bueno, entonces empecemos. Sabemos que a través de los años han existido diversas frases utilizadas para definir correctamente lo que en esencia viene a ser concebida como la denominada responsabilidad social corporativa. Por tal motivo es que hoy en día podemos llegar a analizar cómo se ha pasado a hablar de la concepción de filantropía estratégica hasta la sostenibilidad. Entonces, bien, en términos generales tenemos que cuando se ha hablado de filantropía estratégica, que en realidad nunca ha sido verdaderamente estratégica, se han utilizado ejemplos de contribución empresarial difusos y carentes de orientación, lo cual ha sido visualizado concretamente solo en acciones como donaciones, apoyo a fundaciones, apoyo a causas cívicas, locales, etc. Que al fin de cuentas ha sido utilizado como una forma de relacionarse públicamente o promocionar la imagen o marca de la empresa, pero más no ha sugerido reales mejoras tanto sociales como económicas para la empresa. Pues bien, en ese sentido, actualmente se encuentra fuera de la realidad ese tipo de concepción, puesto que la nueva concepción de la responsabilidad social corporativa nos conlleva a hablar del ADN de las compañías, lo que quiere decir que muchas veces la responsabilidad social corporativa debe estar hasta incluida en la misión y visión de la empresa, permitiendo así una mejora tangible en las actividades que ésta desarrolla. Cierto es también que la responsabilidad social corporativa no ha cambiado la naturaleza voluntaria que ha tenido desde sus inicios, siendo por ello que su definición más recurrente y acertada ha sido la alineada a concebirla como el compromiso voluntario de la empresa hacia todos sus stakeholders o grupos de interés, en pro de mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, habiéndose sumado a dicha definición que las costas de las acciones destinadas a cumplir con esta responsabilidad social corporativa se traduzcan en una mayor competitividad y sostenibilidad para la empresa, debiéndose utilizar para ello diferentes herramientas que permitan una medición oportuna y real, brindada a través de lo que conocemos quizás como los reportes o memorias anuales que la empresa busca transparentar y mejorar progresivamente, midiendo el éxito en términos de los resultados, de los indicadores que se obtienen no sólo para las empresas, sino también para los demás. Dicho todo lo anterior, tenemos que ahora las empresas están inmersas en un propósito aún más ambicioso que va más allá de la definición que en un principio se concebía como la idónea para lo que es la responsabilidad social corporativa, lo que quiere decir que han visualizado con un propósito muy positivo el hecho de tener que tomar la delantera en áreas como la sustentabilidad ambiental, social y por supuesto la económica, adentrándonos y situándonos así en la real dimensión de lo que ha significado evolucionar de una definición filantrópica a lo que hoy denominamos sostenibilidad estratégica empresarial plasmada en toda la cadena de valor y basada en el triple resultado de desempeño económico, social y ambiental, lo cual deviene por la toma de conciencia del empresariado sobre la necesidad de un planeta sustentable para seguir generando negocios a largo plazo evitando las conductas de corto plazo socialmente perjudiciales o ambientalmente dilapidadoras, incluso a veces incentivándose a darse cuenta de que se puede ganar dinero creando los productos y servicios necesarios para alcanzar la sustentabilidad. Claro está, por todo lo dicho, que la empresa de hoy no es aquella que quiere seguir siendo vista como saqueadora en potencia, sino que muy por el contrario busca lograr verse a sí misma como constructora de valor compartido, identificando por ejemplo un conjunto particular de problemas sociales que está mejor equipada para ayudar a resolver y del que puede obtener el mayor beneficio competitivo y mayor impacto sobre el bienestar social. Espero les haya gustado el tema de hoy, en realidad es un tema que está con mucha evolución y mucho dinamismo en nuestro medio y que es muy importante no solamente para los que realizan actividades económicas o extractivas, sino también para nosotros que somos todos los consumidores que también debemos de ser responsables con nuestras elecciones al momento de adquirir un producto o servicio. Muchas gracias nuevamente a LP Pasión por el Derecho y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias. De esta manera cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias profesora Nathalie Torres y a ustedes por escucharnos y sintonizarnos. Inclusivo de LP Pasión por el Derecho.